Comienza el juego. Renuncias, avanza a la casilla, tienes una idea, la haces realidad. Dos casillas más, crea tienda de ropa usada online. No tienes clientes, todo de nuevo, retrocede cinco casillas. La tarjeta dice emprendimiento con un amigo. Incompatibilidad de caracteres, espera dos turnos. Avanza a casilla, aprender sobre reciclaje. Le das trabajo a otro emprendedor, avanzan hasta la penúltima casilla. Creas una aplicación de reciclaje, apareces en la televisión, las charlas, tu idea llega a todo Chile. Emprender es jugársela. Banco de Chile y Desafío te invitan a participar en el tercer concurso nacional Desafío Emprendedor. Inscríbete en nuestras sucursales y en BancoChile.cl Banco de Chile, el Banco de Chile.